...de amor Nos volvimos a encontrar Después de tanto Que al mirarte me dio un vuelco el corazón Si tu imagen se ha borrado con mi llanto Como el llanto no apagara mi pasión Que volvamos a empezar, que te perdone Que no miras que soy otra y otro tú Si te acepto es porque quiero que me abone La desgraciada vida, la que me abrió es querida La cuerda ya olvidada, la cuerda ya perdida Que no alcanzó a pagarse con nuestra juventud Nos volvimos a encontrar Después de tanto Cucur bringe Monaco ¡No llores!